Estamos construyendo una fuerza de la paz que está decidida a sacar este país y construirlo como un país diferente. Un país donde los niños, los jóvenes puedan educarse en los colegios, donde los jóvenes que salen de bachilleres encuentren una oportunidad real de ingresar a la universidad. Mientras nuestros jóvenes no encuentren esas oportunidades educativas, se nos irán quedando en parques adquiriendo vicios o dedicados a la delincuencia. Si queremos un país de paz tenemos que darles oportunidades a los jóvenes. Tenemos que cuidar a nuestros ancianos y tenemos que darle una oportunidad laboral a nuestros hombres y mujeres. Tenemos que llevar representantes de las víctimas al Congreso. Allá vamos a tener representantes de la guerrilla y se necesita la voz de las víctimas. Yo que perdí a mi padre en la guerra después de cinco años y medio de secuestro, que murió de doce disparos de fusil, espero representar a los colombianos de bien y levantar la voz para defender a todos los que luchan por la paz. Significa que tengamos una oportunidad de educación para nuestros hijos, que tengamos una oportunidad de salud para nuestros enfermos, que tengamos una oportunidad de trabajo para hombres y mujeres y que tengamos una oportunidad para nuestros ancianos. Porque la paz es llevar la comida a la mesa, la paz es trabajo para el hombre del hogar, la paz es educación para los hijos, la paz es oportunidad para los jóvenes. No es un acuerdo, es un país diferente. Tenemos que construir un país diferente. 52 años de guerra hay que dejarlos atrás. Lo que se gastó en balas, en helicópteros, en policías, en cárceles, hoy debemos invertirlo en educación, salud, deporte, cultura, emprendimiento. Por eso tu voto por la paz lo necesitamos. Por eso apoya la fuerza de la paz. Por eso vota con Roy Barreras y con John Jairo Hoyos este 11 de marzo. Me han rebautizado. Acompáñenme U-107. U-107. Gracias.